¡Suscríbete al canal! No puede estar mal. Decirle de dónde estás, de la Pelopincho, dónde estás ubicado. Yo estoy en Bucios, de vivo y trabajo. Soy arquitecto y estoy acá hace ya 20 años. Igual eso no me impidió ir a ver a Boca todas las veces que pude cuando iba para Argentina y a veces muchos viajes los he hecho coincidiendo cuando jugaba a Boca, ¿no? Y Guayú está cerca. Hemos hablado con algunos compañeros hinchas de Boca de otras latitudes que están un poco más complicados. A vos te tenemos cerquita. Vos podés tener esa ventaja. Sí, la verdad que sí. Y bueno, el tema de los consulados, digamos que esta dirigencia empezó a darle un poquito más de manilla, de manilla, así de Polenta, nos hizo un poco conocernos, un poco lo que vos decís, Florencia, con la gente de otros lugares. Se ha consultado desde, en fin, ¿no? Como es Nueva Zelandia, bueno, Estados Unidos, China, países árabes, en fin. Está haciendo un trabajo bastante intensivo desde el club. ¿Cómo es ser hincha de Boca en Brasil? Particularmente hay embusos, ¿no? Contanos, subo. Sí. Mirá, Boca es muy, muy respetado, muy respetado. Y yo te digo ahí, se me pone la piel de, como uno ya sabe. De pollo, de pollo. De pollo. De pollo. Casinas hay una sola, si están en el mudo mental, ya van en el River Plate Center. Es, siendo objetivo, te digo, Boca es muy respetado acá. Por eso es un poco lo que dice uno de los chicos, hay que ganarles a todos y estamos en una zona de brasileros. Yo lo pienso así, de seis copas que tenemos, cuatro se las ganamos a equipos brasileños. Exactamente. Tres de visitante y una en cancha neutral en Uruguay. Sí, así que no tengo, no, no hay ningún problema. Disculpame, Hugo, pero es tan verdad lo que decís que yo creo que cuando hicieron el sorteo y Boca cayó del lado de la siguiente, yo creo, no, no se puede ver. Porque ellos no tienen respeto. Sí. No sé si miedo, pero respeto. No, sí. Pero Boca hizo hazañas allá. No, se hubiesen preferido cualquier otro menos Boca. A River. Hubieron cumplido a River y le ganaron. Sí. Sí. Así que bueno, eso es un poco cómo es ser de Boca en otro país, en este caso en Brasil, un país futbolero, por características. Pero ya te iban, das con una camiseta de Boca o algo y enseguida la gente se es unima. Alguna cosita te van a decir. Hasta que Fluminense le ganamos una vez. Está bien. Y ahí buscan mayoritariamente cuáles son los clubes más importantes. No, no hay clubes. No, ya sé, pero digo de los clubes de Río. Eh, Flamengo. Flamengo, claro. Flamengo. Flamengo es a nivel nación, digamos. Este, Flamengo es... El Corintia dice que es el más grande. Es Flamengo y Corintia. Corintia en San Pablo, Flamengo en Brasil. Los dos se disputan quién es el más grande, perdón, Flamengo en Río, San Pablo en San... Corintia en San Pablo, y los dos se disputan quién es el más grande de Brasil. El Flamengo tiene más la vida Boca, ¿no? Sí. Ahí es el puesto popular. Sí, sí, sí. Yo he ido al Maracaná a ver Flamengo Bajo, que es un clásico importante, y dos con la camiseta de Boca. Y... Y estuve ahí linchada de Flamengo, uy, sacaban fotos, o sea, bien. Hace un par de años la suplente de Flamengo era azul y amarilla. Sí, sí, sí. De hecho, en un año se hizo la... la... una camiseta azul y la Boca. Que era... Era horrible porque era... Era horrible porque era... Roja, negra, azul y amarilla. Este... Pero bueno, ellos tienen... Había banderas incluso, Flamengo Bajo. Flamengo Bajo. ¿Pero qué? ¿A qué se debe? Porque, salvo alguna aventura de alguno de los nuestros que ha llegado por allá... Maradona... Maradona pegó muy fuerte. Acá, pese a la rivalidad, a la clásica, ah, que peleé Maradona, aquella cosa. Tevez, también, ¿cómo es? Ritelme, ni hablar. Oh, él es el de Juan Román. Hay chicos hoy, chicos hoy, habría que hacer la cuenta para atrás de las copas de Ritelme, que se llaman Ritelma. ¿Cómo, cómo? Increíble. Le pusieron el nombre a Ritelma. Increíble. prisión, prisión para los padres, chicos, por favor, esos chicos. Acá, acá te puedes encontrar con cualquier cosa, pero, digo, este, que uno tenga, viste, un ídolo, como es Román, y que la gente le ponga tatuaje, que sacan tatuaje, con un jugador de otro país, es raro. Y, bueno, ocurre. No sé si vos te acordás, si hace 20 años que estás, en el 91 quizás estuviste en la cancha ese día. Con Flamengo. Exactamente, un 3 a 0. Sí. Que justo ese mismo día, Maradona, se había anunciado que había dado positivo el doping. Salieron con la bandera. Salieron con la bandera, tal cual. Tal cual. Algún conexión, ¿no? Sí. Mirá, me acuerdo que te cuento una adémota chiquita mía, personal de ese partido. Tenía un estudio en Vicente López, General Paz, para llegar rápido, se me rompe el auto en Constituyente y General Paz. Lo dejé en el pasto, inclinado, lo tiré, corrí, me tomé un taxi, por la casa de mi viejo, agarré el auto, llegué, o sea, el partido no empezaba, se atrasó porque de tanta gente que había, y lo dejé en el Arperich, creo que es, en un hospital que está ahí en la bolsa, lo dejé y me fui. No lo encontré después en el estado, pero llegué a la cancha, digamos, llegaba ese partido. ¿Qué partido? Yo creo que se hacía bastante, y no sé si después volví a ver la bombonera de bote a bote, como ese día, pero tremendo ese día. Sí, y bueno, casualidad, yo voy a ver, a veces acá iba a la cancha, ahora no puedo tener esta situación, pero a ver a Flamengo, la única vez que lo vi perder en una cancha fue esa vez contra Boca. Siempre lo vi ganando. En la década del 70, perdón. Lo vi ganando, el fútbol club. Perdón, en la década del 70, Global, un jugador de San Lorenzo muy importante. Lo conocí, lo conocí. Ah, lo conociste, fue jugador de Flamengo. Lo conocí personalmente, fue de Flamengo y de Fluminense. Sí, de Fly Club, exactamente. En un momento, unos meses vivía en Río antes, en el 90, él ya retirado, jugaba al fútbol en la playa. Un personaje, un personaje. sí, sí. Y bueno, la gente lo adoraba, lo adoraba. Sí, sí, sí. Escúchame, Hugo, hablemos un poco de boca. ¿Cuál es tu relación? Digamos, a ver, ¿cómo se armó la peña allá en bucios? ¿Cuál fue la inquietud, el porqué? Mirá, acá la peña se arma hace 13 años. Se armó la peña. Un grupo de gente, la fueron armando. Después quedó un poquito quieta, digamos, por distintos motivos. Tal vez Boca no se relacionaba bien con la gente del exterior, no estaban estas posibilidades, estos medios. Y ya hace unos años atrás, nosotros empezamos a retomar, a ir a los partidos, a Del Horizonte, a Paraguay, a distintos partidos, nos empezamos a organizar, a reorganizar. Y, bueno, ya hace unos meses que se gesta esto de los consulados, y ahí, bueno, empezamos a formalizar un poquito más. Pero, básicamente, esto se abre por las ganas de ver los partidos, de hecho, ya los veíamos juntos, y Boca, y bueno. Hugo, los compañeros con los que comparten en el consulado. ¿Son todos argentinos o tienen integrantes brasileros? Por el momento, somos todos argentinos con algunos simpatizantes brasileros que ya los estamos incorporando. De hecho, hay unos chicos, bueno, son brasileños porque son hijos de algunos de los que estamos acá, y sí, sí. la idea es, digamos, integrarnos, integrar a la gente, a los brasileros con el consulado. De hecho, hay muchos brasileros con camisetas de Boca acá, que ya los estamos incorporando al movimiento nuestro. Acá, digamos, lo que hacemos, básicamente, también como consulado, hicimos donaciones de ropa, de comida, ante estas situaciones, limpieza de playa. ¿Vos sabés que esa es una característica que hemos recogido cada vez que hablamos con los consulados de todos lados, ¿no? Que es que, además del costado de juntarse deportivamente, alentar a Boca, a ver los partidos, siempre hacen tareas sociales, ¿no? Es como que, digamos, ser de Boca es estar abierto a la solidaridad, a los que más necesitan y demás, ¿no? Claro. Yo, mirá, por eso digo, cuando soy de Boca no puedo bajar los brancos. Porque es lo que uno le pide al jugador en la cancha, y uno en la vida, para mí, el paralelo es ese. No podés decir, uy, no, no puedo. Te doy un detallecito. Estaba a, yo entré a las nueve creo y un minuto, ¿no? Tenía un problema con la compu que no prendía. Y bueno, y ya había hablado, ya estoy ahí, ¿qué es eso? No, calma, y me imaginaba a Román tirando, viste, el penal que se lo pica, lo pico, es que está tranquilo, está, y entramos. Entonces, bueno, es una cosa más. Uno tiene un plus, y el plus ese tenés que llevarlo, me parece, a la vida diario. Hay una chance, vamos a aprovecharla, el optimista del gol, lo que decía Bianchi de Palermo. Entonces, uno te va a estar componiendo ese mundo, ese imaginario, pero es real porque uno lo ve en la cancha. Es parte de la identidad. Claro. Hablaste de Bianchi, estás en Brasil, y recordemos que en Palmeiras, creo que era el Morumbí, Palmeiras, o el Antártica. Morumbí, Morumbí, sí, sí, también. que habían jugado acá, con Luisao, Felipao, habían empatado acá, dos a dos, y dijeron, nos comemos. Allá, nos comemos. Y quien hizo Bianchi, pegó en las paredes del vestuario, mire lo que dice este muchacho. Claro. Eso le estaba saliendo, no es que se ganaron, ni ganaron, dijeron, ahora nos van a ganar, porque empataron, todo lo contrario. Claro. Ahora sacó, energía, y... Bueno, ese fue mi razonamiento, yo vivía allá, en Buenos Aires. Dos a dos, terminó el partido, mis amigos que estaban ahí, uh, che, ahora en Brasil, qué sé yo, y yo mi razonamiento fue así, al toque decía, cambiarlo. Si acá Boca no había jugado tan bien, y ellos jugaron bárbaro, empatamos dos a dos, confestemos un poquito enchufados, y fui al Morumbí. Fui, terminó el partido, y me volví. Y después, cuando estábamos festejando, digo, bueno, ahora Tokio, y me fui a Tokio, y me fui a Japón. Ah, fui a Japón. Sí, también. Sí, Tartón Chino, dicen en mi barrio, Sí, ya había visto el dos a dos, Boca, Borussia. Ah, yo tengo doscientos mil años, chicos, así que para qué. No, yo también lo vi, ¿eh? en la cancha de Boca. 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 Los a dos cantábamos un canto después, que no sé si ustedes lo conocen, que dice, mandarina, mandarina, para ser campeón del mundo, no tenés que ser gallina. La canción de aquel da que está. La canción de Boca. La que cantábamos, que macana, que macana, le ganamos al Borussia, que es la gallina alemana. Ah, ese no, ese no, no la tengo, ese no. Pero, sí, sí, he ido ese, he ido con el Santos también, la final acá en Brasil, he ido con el Cruz Azul en Argentina, eh, sí, sí, claro. Estoy viendo las estadísticas que dicen que Boca, contra el cuadro brasileño, salió 16 veces vencedor, y tres perdedor. Las que perdió fueron la final del 63 con el Santos, que yo estaba. ¿Santo de Pelé? El Santos de Pelé. El Santos de Pelé, que le hizo, uno ha jugado a Orlando, golpeó la pelota contra la canilla de Orlando, y con la otra sacó el tiro y fue gol. Ahí ya no estaba, ahí ya no estaba yo. Yo estaba, y me tenés llorando en la calle, era muy chiquito, porque alguna vez fui chico, obviamente, la semifinal del 2008 contra Fluminense, y la final del 2012 contra Colinas. Las cuatro veces que dividimos por penales, en todas ganamos. Hay una estadística que acompaña a esta, que también desde la LL en la semana, que los partidos que los equipos argentinos le ganaron a los brasileros en Brasil, la mitad son de Boca. O sea, de todos los encuentros que tuvieron argentinos, brasileros, la mitad de los que ganamos nosotros, los argentinos, son muertos. Sí, por eso te digo, o sea, tiene que ver un poco lo que hablábamos hoy. El respeto que tiene a Boca es muy grande. Sin ser fanático, sin ser, viste... No, está claro. El campeón 12. Hubiera preferido enfrentar a Rivas, que te ganaron a los dos minutos faltando, o de Flamengo, y cualquier otro rival. Porque además, igual le tiene bronca a Rivas, porque... La Comebol. El favoritismo, el profesor en la Comebol, y da los perjuicios, el penal de esa gremio, que le cobraron, que lo vio el árbitro del Bar, nada más, que lo vio nadie, entonces le tienen como bronca. Pero a Boca le tiene respeto. Ahora, el tema del Bar, que ahora se va a empezar a aplicar, es un tema de una complejidad manifiesta. Ahora, pandemia mediante, estuve viendo bastantes partidos de Europa con Bar. En alguna, yo tengo discusiones con el Bar. ¿Por qué? Porque siempre hay un tema de subjetividad y de interpretación. Si el otro día, qué sé yo, fue penal para el Real Madrid, que puede cobrarse penalcito, chiquitito. Esa es una vergüenza. Esa es una vergüenza. El de Messi también fue penal. Es una vergüenza. Penalcito, porque el tipo excede, y se le va. Ahora, en eso, la subjetividad, es discrecional. Es discrecional. Es como, es un penalcito para un lado, pero no es un penalcito para el otro. Claro. Es esta subjetividad donde, sinceramente, uno empieza a generar, o se empiezan a generar dudas. Una cuestión. Cuando en el Bar van y vienen, y ven la jugada 63 veces, y no es claro, ni siquiera en el Bar, con zoom, con cámara lenta, con cuadro por cuadro, dejate de hinchar. Es como, el Bar ha crecido, es en el tema del, del, fuera de juego, porque con cámaras, super slow motion, llegan a sacar, pero, diferencias minúsculas. Bueno, pero precisamente, sigue siendo subjetivo. Pero, perdón, dos cosas. Primero, con respecto a eso del upside, desaparece la regla de la misma línea, ¿no? Una cosa que ya comentamos, porque la misma línea no es upside. A partir de, que te lo sacan un milímetro adelantado, ya no hay más, ahí la misma línea, desaparece esa regla. Y es prácticamente imposible. No se puede, no se puede hacer. Y la segunda cuestión, es que la interpretación es imposible de evitar. El otro día, el penal que le cobraron al Real Madrid, lo agarra de la camiseta, sí, pero no lo mueve. Y la regla dice, que tiene que ser, eh, movido el jugador, molestado el jugador, si no, no. Entonces, queda para el otro lado. Es hermoso. Además, cuando termina de soltar la camiseta, pasa en una décima segunda, y está así. Bru, burra. Ustedes se digan que hay gran balazo. ¿Está muy bien que le genera un balazo? Porque el tipo, se desparramó de esta manera, era un balazo, pero... Pero no me parece mal, porque el tipo, en algún punto, sabe que si se tira, van al bar, y que si van al bar, es un poquito que tienen, aunque sea el penalcito, tiene un poquito más de chance que si no van. Y ahí está la cuestión, cuando empezás a jugar, como jugador, con esa posibilidad de ir al bar, con... y ya le pierde, como, el sentido del juego. ¿En el fútbol brasileño ya está al bar? ¿Jugó? Claro. Está, está, está en el bar, sí, sí, está. ¿En el campeonato local está? Está en el campeonato local, que por otro lado, no paró nunca acá, paró allá en marzo, dos semanas, y después, si vio el juego, se siguió jugando, viste, que un poco, la duda que teníamos cuando empieza la Copa Libertadores era, es cómo están los equipos argentinos, que les falta fútbol, qué sé yo, y entre todos, todos más o menos, anduvieron bien la primera fase, los primeros partidos. Acá ya venían jugando, ya habían salido campeones de los diferentes Estados Unidos. ¿Sin gente de las tribunas? Sin gente. Sin gente, sin gente de las tribunas. Compartíamos la duda con ustedes, Hugo, de cómo estaban los equipos argentinos, ¿eh? Después demostraban otra cosa, pero la verdad es que compartíamos la duda con ustedes. Sí, ¿viste? Y después, bueno, el tema ese de Boca, el tema de la famosa burbuja, ¿eh? Que 18 contagiados, es decir, bueno, ¿cómo se sale de esto? Boca, realmente, bien. Bueno, no tuvo inconvenientes. Por la ventaja de que muchos eran asintomáticos y atletas, porque si no hubiera sido tan atrófico. Sí, 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 también. Yo creo que la pregunta que le hacemos a todos los participantes de las peñas en el exterior... Consulado, no digas más. Consulado, le bajás el precio. Bueno, lo que pasa es, yo les explico. Es argentino y habla como si estuviéramos acá, porque esto también engaña un poco. Entonces, uno piensa que el primero, Guzios es Argentina, ¿no? Entonces, más que un consulado, es una extensión de las costas argentinas. Una extensión argentina, ¿no, Hugo? Sí, sí, de hecho, hay muchas acá. La extensión. No, 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 estoy bajando el precio. Las peñas, estoy levantando el precio. Pero, bueno, volviendo al punto, vos seguramente, nacionalmente, tenés ídolos en boca. Sí, y allá en Brasil, digamos, va a ser fácil porque creo que ya lo dijiste, pero, vamos, vamos al, no, no, ahora sí, vamos a vos. ¿Cuál es el ídolo máximo que hayas tenido, que hayas visto en una cancha? Román. Román, es un ánive. Es un ánive. Sí, no, no, no tengo dudas. Hace un ánive. Sí, yo también. Fíjate que, todos los consulados se dividen entre Román y Martín. ¿Vieron que hay como... Sí, yo personalmente a Román, hay chicos en el grupo de Martín, o Román, Román y Martín, los dos me parecían espectaculares, tuvimos la suerte de tener a los dos, es como a veces discutir quién es mejor Messi, Maradona, y bueno, tenemos los dos. Y además de todo, a mí me gusta el fútbol, entonces, me gusta ver un Zidane, me gusta ver un... ¿será? un Rivaldo, Ronaldinho, ni que hablar. Perdón, Hugo, perdón, a vos te gusta el fútbol como a todos los que estamos acá. Claro, no por eso. Si juega, si no juega Boca, si juega Boca, no nos gusta el fútbol, nos gusta que gane Boca. Sí, 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 sí. Y si juega, yo me hago religioso, yo me hago religioso. Y si gana gustando, mejor todavía. También, también. Y le damos. También, No me importa. Y le damos otra cosa. Es más contento de la cancha, es como, si ganábamos, qué importa, es como... Yo me fui poniendo más viejo, y contra más viejo me puse, más me gusta que gane jugando bien, y menos que gane azarosamente, o solo por meter pata y pata. Sí, igual, tantas décadas de pata y pata, que me puedo dar el lujo de mi hijo, quiero decir, quiero que juegue bien. La contradicción que uno a veces llega, que es decir, el famoso Boca, 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 huevo, huevo, y tenemos como ídolo a Román. Sí, claro. Es un exquisito. Entonces, hay un marketing que nos hicieron creer que las gallinas son la máquina, y que nos dicen, nosotros tuvimos a Maradona, a Rojitas, a Román, a TV, o sea, basta, basta de mentiras. Basta de mentiras. Ahora, por eso cuando, cuando mis hijos gritan, boca, 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 huevo, 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 se ríen, porque yo bajo, no es porque grite demasiado, digo, fútbol, 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 y se ríen mucho, se ríen mucho, porque dice, ¿cuántas décadas gritaste huevo? Él cantaba con chuntas. Claro, claro. Debo una cosita para atrás, en cuanto al consulado o peña, nosotros entre los chicos acá del consulado, cuando alguien dice peña, le cobramos una multita de cinco reales, que es más o menos un dólar. Muy bien. Está así. Consulado de boca, yurios, poniendo Gustavo Rojas, poniendo Gustavo Rojas. Te mando el chicle. Púchose de boca, dice ahí. Te mando el chicle. Para lo que es eso. Púchose de que es el bucio. ¿Por qué? Púchose de la extensión de las playas argentinas. Sí. Ah, bueno. Mirá, acá había un diario, dirigido por un argentino, que era un moleado, se llamaba, que en una etapa, una vez sacó una foto y puso bucios, la playa más linda de la Argentina. Te morían, te querían matar, viste, porque... El mismo color de las aguas, la misma arena, lo mismo todo. La temperatura. Está tan bien. Acá está más o menos 23, 24. Tengo prohibido hablar sobre las playas argentinas. Bueno, me parece, me parece bien. Escúchame, Hugo, te queremos hablar. Contanos una anécdota a la bombonera y nos vamos al corte, dale. ¿Anédota a la bombonera? A que se te ocurra. He saltado, sin que mis viejos lo sepan, obviamente, partido lleno, iba a la segunda bandeja, o a la tercera, no me acuerdo, y estaba, que flotaba, no podía entrar, y salté en él con el hueco abajo, esas cosas que hacés, viste. Después de eso. ¿Cómo se iba? ¿Eh? Y salté. Salté y llegué. Tenía actividad. Se encontré en esos costos. De la segunda bandeja a la de la segunda. No, 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 perdón. De las escaleras, viste, que se van cruzando. Sí, claro. De la que iba a la segunda a la que iba a la tercera, que te queda un hueco. Claro. Que está ancho, y bueno, salté, porque no podía ver el partido, entonces estaba desesperado, me operé un lunes en Argentina de una hernia inguinal, el lunes mi internet, el martes me operé, y el jueves fui a ver Boca, Universidad de Chile. Seguro con mucha autorización médica. El día del humo, viste, que se paró el partido y se va a ir mucho humo. Sí, sí. Y bueno, entonces cosas que uno hace, qué hacer es, viste. Por los hubos, por los hubos ya le pusieron las tapas a las intersecciones tendrán las escaleras. Sí, no sé, no sé, pero bueno. Obviamente, te queremos agradecer mucho tu participación, te esperamos encontrar un día en el templo, cuando vengas, cuando se acabe esta pandemia, y podamos ir todos al templo, nos encontraremos así. Así que, te agradecemos muchísimo, y te mandamos un abrazo muy grande acá de la distancia. Bueno, y cuando vengan para acá, ya nos ubican, nos buscan ahí. No nos pasas el teléfono, no voy a ir. No, no. Y pongo, pongo al consulado de boca. Sí, sí, muchos es de boca, y entran en Facebook, en Instagram, y ya nos iremos comunicando. Gracias por ver el video.